En temas de orden público, les contamos que el municipio de Río Negro hizo el balance de seguridad del primer trimestre del año. Las autoridades destacaron que no hubo homicidios en marzo y mientras que en buena parte de los delitos disminuyeron. Durante el primer trimestre del año no se presentaron hurtos a vehículos y en marzo no hubo homicidios en Río Negro. El balance fue presentado tras un consejo de seguridad donde las autoridades reconocieron que si bien la mayoría de delitos disminuyó, aumentó la violencia intrafamiliar, el hurto a personas y las extorsiones. Podemos decir que en general el balance es positivo, sin embargo, como aquí se trata siempre de hablar con la verdad y destacar lo que ha venido pasando, tenemos que manifestar que estamos perdiendo tres variables a las que nosotros le hacemos seguimiento. Las autoridades destacaron que en Río Negro disminuyeron en un 44% las lesiones personales, el hurto a residencias en un 48% y a motocicletas en un 50%. La disminución del hurto a vehículos fue del 71%. Pero por otro lado, tenemos que destacar que todos los demás hechos delictivos se han venido reduciendo. Una de las estrategias para combatir los delitos fue la instalación de nuevas cámaras de seguridad. Hace un año en este municipio, cercano a Medellín, funcionaban 32 cámaras y en la actualidad hay 100 de última tecnología con la capacidad de identificar rostros y placas de vehículos reportados como robados. Realmente durante todo marzo no se presentó un solo homicidio en Río Negro. El informe de seguridad se presentó días después de conocerse los resultados de un sondeo de percepción entre los rionegreros, realizado por la empresa Anova, donde el 75% dijo tener una imagen favorable del mandatario Andrés Julián Rendón.